¡Vamos, chiquillos! ¡Qué bonito, chiquillos! ¡Buenas noches! ¡Qué de nuevo, hijo! ¡Adiós! ¡Qué bonito, hijo! Voy a contarle mi historia Voy a contarle mi historia Pa' que la quiera saber ¡Qué curiosa soy, oí! Porque dentro de mi casa Porque dentro de mi casa La que manda mi mujer ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Que le invita hasta mi casa A contarle mis sudores Dios mío, que yo de menos Un trabajo en condiciones Ya le he puesto a San Pacacio Un jugo de peregrin Y con el brazo derecho Me haces así, me haces así Y con el brazo derecho Me haces así, me haces así Y la, 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 la помог Yo en este mundo Pa' tener esta mala vida Parece que en vez de un brazo He roto toda la vajilla Y si todo lo malabunda A mí me tocó la negra Corra con una mochila, llevo a mi suegra, llevo a mi suegra Corra con una mochila, llevo a mi suegra, llevo a mi suegra Donde más me desenvuelvo, te hago el trago en la cocina Te pongo unos potajitos, me garbanzo con taranina Pero cuando hago las cohes, siempre salimos adirutos Porque dice mi carmela, que apeto mucho, que apeto mucho Porque dice mi carmela, que apeto mucho, que apeto mucho Porque dice mi carmela, que apeto mucho, que apeto mucho Porque dice mi carmela, que apeto mucho, que apeto mucho ¡Suscríbete al canal! 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 15, 15 años, años llevaba yo Con mi, con mi novia, novia, mandando yo Pero desde el mismo día en que me casé En mi casa solo la que manda es mi mujer Antes era cariñosa, agradable y bondadosa Pero ahora cuando la andamos me contenta Yo era un pajarillo que decidió un sitio Que volaba siempre con mi libertad Y ese pajarillo ha cerrado su pico Me han cortado las hadas, no puedo volar Y ahora soy lo mismo que un perro poquizo Que van en los coches detrás del cristal Cuando mi parienta me grita un poquito Siempre la jorrea, tengo que agraciar Yo soy ese El que lava, el que trajina, el que empiega la cocina Y el que limpia la vitrocerámica Lo mismo, limpio la sala, la salita y el salón Y el comedor también limpio la metancha Dios mío, con lo que cansa Y el polvo a televisión Soy el que no tiene nombre Así me llama todo el mundo La vergüenza del hombre el pez de los golpes o el que no tiene nombre El pecio, ya lo sabe Yo soy un cieso Porque te temo aquí, porque te temo Cierro la puerta con la tranca y el sofá Porque te temo aquí, porque te temo Puse en la puerta un guardia municipal Tu nombre me sabe a... Un gusto muy raro No le pegue más al niño, cariño, que ya apareció el mesero Que ya apareció el mesero No le pegue más al niño, cariño, que el niño tiene pelo en los huevos De mi mujer, la gente va diciendo por ahí Que le deben tolar en el supermercado, que no lo manda Que le debe al pescaero, a ese día un quilomero Y me dicen no haga caso, son rumores, son rumores Y le debe al canicero, los avíos del puchero Y me dicen no haga caso, son rumores, son rumores Bien pagada Le llámala bien pagada No va a estar bien pagar, si tiene tres pagas y le ayuda a su familia Y otra por su mamá Desde mi ventana la veo llegar Mi vecina arancha lo buena que está Desde mi ventana la veo lavar Y cuando salga ya Así la baba, así que así Así la baba, así que así Así la baba, así que así Así la baba se me caía Y en su balcón Tiende la fraga Cantito Haguay Dombay Es un paraíso Haguay Dombay De baño y baño Un piso na' más preciosa Y estados muy bonitos Pero aquí nadie sabe cantar paso doble del más posible Mierde con gancho Me estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Porque tú estás sorda, perdía Y es que yo soy jugo desde que nací Y para colmo Tú vives la coruña y yo en árbol Hay que quiere que te diga, hay que quiere que te diga Con pelo del culo abriga Para un lado, para otro, siempre voy con una moto Mi vecina, la marrana, criticando en la ventana Lo que digan, no me tengo, yo soy sordo, carquillero Y si alguno de vosotros se me condena Pon el ritmo a tu vida, verás que todo te da igual Venga que todo es muy sencillo Por héroes, baila al ritmo del servillo Por héroes, danza el polvo por el brillo Oe, oe, pasa de todo lo que sigue Oe, oe, venga que todo es muy sencillo Oe, oe, baila al ritmo del servillo Oe, oe, danza el polvo por el brillo Oe, oe, pasa de todo lo que sigue Oe, oe, venga que todo es muy sencillo Oe, oe, baja-la al ritmo del servillo Oe, oe Oe, baja-la al ritmo del servillo Oe, baja-la al ritmo del servillo Gracias por ver el video.